Coinciden gobierno estatal y expertos en estrategias agrícolas contra impacto de cambio climático. Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo de 2016. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Pedro Jiménez León, señaló que la tecnificación de cultivos, así como el mejoramiento genético de las variedades, y el estudio e implementación de nuevas plantaciones, son estrategias para combatir el impacto negativo del cambio climático en el agro local. Realizada por el doctor Mario Pizcareño López, director de Agroclima e Informática Avanzada, el funcionario estatal dijo coincidir con las recomendaciones de expertos. Pedro Jiménez destacó las principales acciones realizadas por la administración que encabeza Arturo Núñez, así como la importancia de la inclusión social en el tema del combate al cambio climático. Dentro de las medidas nosotros estamos, digamos como que en esa lógica, trabajando con programas de conservación de uso de sol y agua, estamos impulsando fuerte la reforestación, estamos impulsando el cultivo de la soya que exactamente fija nutrientes en el suelo, el hecho de que nos haya abierto la visión de cómo vienen las lluvias este año y frente al tema de la sequía, pues eso nos permite ver qué tipo de cultivos y con qué variedades tenemos que sembrar, y saber también que vamos en la ruta correcta, porque una de las acciones más efectivas para esto es el tema de la agricultura protegida, y por contrato, que es donde estamos. Entonces creo que esto lo tenemos que socializar a más productores, para tener conciencia de cómo nos impacta el cambio climático y cómo nos podemos adaptar a ello. En tanto, el conferenciante señaló el proceso de adaptación como uno de los fundamentales para hacer frente a la problemática, enumerando los sistemas de alerta temprana, las tecnologías para el manejo del agua, cómo se realiza administración en las plantaciones de arroz y cacao, por citar algunos ejemplos. En el evento estuvieron presentes además, Carlos Hernández Reyes, delegado de la Zagarpa en Tabasco, José Manuel Chengo Rodas, gerente general Villahermosa de Proagro Seguros, José Sánchez Álvarez, subdirector de ventas de Proagro, Agustín de la Cruz Priego, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, entre otros. Gracias por ver el video.